Corte informativo Notimex Ante el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde habla de una posible salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el canciller Luis Videgaray Caso señaló que no hay sorpresas y que México reaccionará con serenidad, firmeza y cabeza fría. A unas horas de un discurso que emitió en Phoenix, el presidente Donald Trump llamó a la unidad, señalando que es momento de sanar las heridas que han dividido al pueblo estadounidense. El director general del Infonavit, David Penchina, puso una operación en el Parque Fundidora de Monterrey, el Infonabus, una oficina sobre ruedas del Infonavit que recorrerá las plazas, parques y calles para que 16 millones de trabajadores que aún no han ejercido su derecho a un crédito para vivienda lo hagan. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional lograron las medallas de plata y bronce en el Robot Challenge 2017, el campeonato robótico más grande de Europa efectuado por primera vez en Beijing, China. El equipo de Pumas de la UNAM decidió dar por terminada su relación con el director técnico Juan Francisco Palencia, luego de los pobres resultados conseguidos durante el torneo Apertura 2017 de la Liga MX. La cantante estadounidense Taylor Swift anunció que su próximo álbum de estudio saldrá al mercado el 10 de noviembre y llevará por nombre Reputation. La casa emblemática en el sur de Francia del pintor y escultor español Pablo Picasso será subastada el próximo otoño por una cifra millonaria, reportaron medios locales.